¡Vámonos pues eso señaló el curro Madis! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡¿Quién su reina el cartillo? ¡Hey! ¡Esto es tormenta! ¡Ole! ¡Los reyes subamos del cartillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres cabronas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabronas! ¡A huevo! ¡Cabronas! ¡A huevo! Ya llegaron las cabronas, ¡vengas, jovenas! ¡Los jóvenes! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A la brasa, a la brasa medievalista! ¡Arriba a las añades de América, compadre! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡A la brasa medievalista! ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Sobre! ¡Fámonos! ¡Estamos aquí y nos improvisamos! ¡Y dicen que se nos trae nuestra noche! ¡Sum, dos, seis! ¡Fámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los boletos! ¡Arriba los boletos! ¡Aco el pelo, pero no hay pedo! 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 ¡Y aquí viene el César de Talente! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Tú, dos, tres! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!